Título sugerido para el video Guía para una alimentación saludable en personas con diabetes tipo 2 La dieta para personas con diabetes tipo 2 debe ser equilibrada y variada, y debe tener en cuenta los niveles de glucosa en sangre y la necesidad de mantener un peso saludable. La dieta para diabéticos tipo 2 generalmente se basa en los siguientes principios. 1. Limitar el consumo de carbohidratos refinados y azúcares simples. Estos alimentos se digieren rápidamente y pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre. En su lugar, se deben consumir carbohidratos complejos, como frutas, verduras, legumbres y granos enteros. 2. Consumir grasas saludables. Se recomienda el consumo de grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, nueces y pescado. También se debe evitar el consumo de grasas saturadas y trans. 3. Controlar las porciones. Es importante controlar las porciones de alimentos para evitar comer en exceso y mantener un peso saludable. 4. Aumentar el consumo de fibra. La fibra suda a controlar los niveles de glucosa en sangre y también ayuda a mantener la saciedad. 5. Limitar el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede afectar los niveles de glucosa en sangre y también puede aumentar el riesgo de complicaciones de la diabetes. Es importante recordar que cada persona es diferente y que la dieta para la diabetes tipo 2 puede variar según las necesidades individuales. Por lo tanto, es recomendable hablar con un nutricionista o médico para desarrollar un plan de alimentación adecuado para cada caso específico. El video puede concluir con un resumen de los beneficios y desafíos del uso del dólar estadounidense como moneda nacional, invitando a los espectadores a dejar sus comentarios, compartir el video, darle me gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de futuros contenidos relacionados con esta temática.